¿Cómo conseguir el vanguardian en TROBU? Pues no te preocupes que aquí yo te explico ¡CÓMO! Bien, pues como ya es tradición en este canal, comencemos explicando las cosas bien desde el principio, ¿vale? Investigando un poco, tú te vas a dar cuenta que puedes fabricar al vanguardian en 3... no, perdón, 4 mesas diferentes, ¿vale? La Resistor Workbench, la Upgrade Resistor Workbench, la Overclocked Resistor Workbench y la Chaos Core Crafter, ¿vale? Sin embargo, no es conveniente craftearlo en cualquiera de estas 4 mesas, sino solamente en una, que es la Resistor Workbench ¿Por qué? Bueno, la Upgrade Resistor Workbench y la Overclocked Resistor Workbench, ¿vale? Solamente están disponibles en los clubs, ¿vale? Entonces, pues, no todos tienen acceso a los clubs, así que no conviene craftearlas ahí ¿Y qué hay de la Chaos Core Crafter? Bueno, déjate lo muestro Si nosotros nos vamos aquí a la Chaos Core Crafter, le damos a la E y nos encontramos con estas pestañas Si le damos a la 1, 2, 3, a la tercera pestaña, nos vamos a encontrar al vanguardian, ¿vale? Y tú dices, bueno, pues aquí se puede craftear, pues sí, pero no es conveniente craftearlo aquí ¿Por qué? Porque si le das click al vanguardian, te va a pedir estos materiales El Code Mensage, el Integrating Kernel Map y el Sentient Shard, ¿vale? Ahora, estos materiales se tienen que craftear en una mesa ¿Cuál? La Resistor Workbench Así que, forzosamente, vas a tener que ir a buscar la Resistor Workbench Por ello, decimos que el vanguardian solamente se puede craftear en la Resistor Workbench O en otras palabras, para craftearte el vanguardian, tienes que encontrar la Resistor Workbench Bien, ahora la pregunta es, ¿dónde encontramos la Resistor Workbench en TROV? Pues muy fácil, mira, vas a aplastar CTRL A, se te va a abrir este mapa Y te vas a ir a este mundo de aquí, ¿vale? Neon City, ¿ok? Te vas a meter a este mundo, le das click aquí, le das a Enter Bien, una vez estés dentro de este mundo, lo que vas a hacer es aplastar la letra M, ¿vale? Para abrir tu mapa Y te vas a dar cuenta que hay dos biomas que tienen el mismo símbolo de circuito que puedes ver ahí, ¿vale? Y vas a ver que uno de esos tiene un color más oscuro y otro tiene un color más claro, ¿vale? Pues la Resistor Workbench se encuentra exclusivamente en el bioma que tiene el símbolo del circuito Pero tiene un color más claro, ¿vale? Este bioma se llama Luminopolis, ¿vale? Mira, si yo me salgo de este bioma, de donde estoy, y me voy al bioma más oscurito Me va a aparecer una leyenda Que me dice Neon City, ¿vale? Tú no vas a encontrar la Resistor Workbench en Neon City No, la vas a encontrar en Luminopolis, que es este mapita, claro Si yo me voy nuevamente para allá Me va a aparecer nuevamente ahí un indicador que me dice que estoy en Luminopolis Pues aquí, es aquí donde vas a encontrar Luminopolis Ahora bien, ¿cómo vas a encontrar el Outpost? Pues muy sencillo Si puedes ver aquella estructura que se ve allí, ¿vale? Ese simbolito Ese simbolito es el Outpost, como bien te indica de hecho el mapa Pues tienes que encontrar ese símbolo, ¿vale? Pero dentro del bioma, ¿qué te estoy diciendo? Dentro de Luminopolis Ese que tiene el símbolo del circuito y el color más clarito Ahí tienes que encontrar esa estructura, ¿vale? Que se llama Adventure Outpost ¿Vale? Entonces lo único que tienes que hacer es estar buscando, ¿vale? Dentro de Luminopolis, sin salirte del mapa Hasta encontrar ese símbolo ¿Vale? No son tan comunes Ahí acabo de encontrar uno Y aquí estoy En el Outpost, ¿vale? Y en el Outpost encuentro la Resistor Warrange Como puedes ver, estoy en el bioma de Luminopolis Y déjame alejar un poquito ¿Vale? Y estoy exactamente Sobre ese símbolo, ¿vale? El símbolo del Adventure Outpost Pues cuando encuentres este símbolo dentro de Luminopolis Te vienes Y seguramente es el Outpost Y encontrarás la Resistor Warrange Muy bien, pues hasta ahora ya hemos aprendido En dónde tenemos que venir a craftear al Vanguardian, ¿vale? Tenemos que venir a craftearlo en la Resistor Warrange También ya te enseñé cómo puedes encontrar el Outpost ¿Vale? En dónde lo puedes encontrar y qué tienes que hacer para encontrarlo Ahora, ¿cómo vamos a craftear al Vanguardian? Bueno, si nos venimos a la Resistor Warrange Y aplastamos la letra E ¿Vale? En la primera pestaña que se nos abre Vamos a encontrar esto Al Vanguardian Nuevamente nos pide los siguientes materiales El CodeMessage El Integring KernelMap Y el Sentience Shard ¿Vale? Primero veamos cómo tenemos que conseguir el CodedMessage Como puedes ver aquí Aquí en esta mesa se pueden craftear Estos dos materiales, ¿vale? El CodedMessage y el Integring KernelMap Ok, vamos a ver cómo se craftea el CodedMessage Le damos clic y nos damos cuenta que te pide Plasmium Robotic Salvage Blank Scroll Y Decoder Ring Que también se puede craftear en esta mesa Así que para que empieces a conseguir el CodedMessage Del cual necesitas solamente una unidad Comencemos explicando cómo conseguir Plasmium en TROV Pues el Plasmium se puede encontrar en este mismo mundo ¿Vale? En Neon City ¿Vale? Y en Luminopolis ¿Ok? Así que lo único que tienes que hacer para conseguir Plasmium Es venirte a este mundo Recuerda, si aplastamos CTRL A Podemos meternos directamente aquí en Neon City ¿Ok? Entonces te metes aquí Y lo único que tienes que hacer para conseguir Plasmium Es tres cosas ¿Vale? La primera es derrotando enemigos ¿Cuáles enemigos? Pues todos los enemigos que ves aquí Los que están afuera O los que están adentro de las mazmorras ¿Vale? Cuando yo derroto a un enemigo Este tiene una pequeña probabilidad de soltarme Plasmium Me puede soltar distintos ítems Ahorita acabas de ver que me soltó Gleam Ese me acaba de soltar Robotic Salvage Y aquí me acaba de dar Plasmium ¿Vale? Entonces no todos los enemigos te van a dar Plasmium Pero todos tienen la probabilidad de darte Plasmium O Gleam O Robotic Salvage ¿Vale? ¿En qué otro lugar podemos conseguir el Plasmium? Pues en las Neon City Scrap Case Y en las Lesser Neon Caches ¿Vale? ¿Cómo conseguimos las Neon City Scrap Case? Bueno, las podemos obtener de uno Dos, tres, cuatro Cuatro lugares ¿Vale? La primer forma de conseguirlas es matando enemigos ¿Vale? Como pudiste ver Cuando nosotros matamos a cualquier enemigo Tienen la probabilidad de dropearnos ítems Pues cuando matamos a un enemigo Tienen una probabilidad de darnos una Neon City Scrap Case Lo que pasa es que la probabilidad es muy baja ¿Vale? ¿De qué otro lugar podemos conseguirlas? Pues de las mazmorras ¿Vale? Por ejemplo Cuando nosotros nos vamos a una mazmorra Y derrotamos al jefe Al final siempre nos dan un copre ¿Vale? Aquí en este no era jefe Pero bueno Cuando derrotamos o completamos la mazmorra ¿Vale? Al final de ella siempre nos dan un cofre Pues cuando nosotros abrimos un cofre aquí En Neon City o en Luminopolis Tienen la probabilidad de dropearnos una Neon City Scrap Case ¿Vale? Sin embargo Hay una clase de mazmorras En las que siempre Sí o sí El 100% de las veces Nos dan Neon City Scrap Cases ¿Vale? ¿De qué mazmorras estamos hablando? Pues mira Si aplastas tú la letra M Y entras a tu mapa Y te vas de En la esquina superior izquierda del mapa ¿Vale? Vas a ver Cada icono del mapa ¿Y qué significa? Pues bajando Si vamos a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A la séptima O al séptimo icono Nos dice Recipe Dungeon ¿Vale? En las Dungeons de receta Esas que aparecen con ese icono en el mapa Son en las que siempre Sí o sí Te van a dar una Neon City Scrap Case Siempre y cuando Estés dentro de Luminopolis O de Neon City ¿Vale? Es decir De estos dos mapitas Que te estoy marcando Justo ahora Así que lo único que tienes que hacer Es viajar hacia una de estas Recipe Dungeons Por ejemplo Vamos a ir a esa que está allí Y al completarla Nos van a dar una Neon City Scrap Case Así que vamos a viajar hasta allá Igual Otra manera de reconocer Estas Dungeons ¿Vale? Sin estar usando el mapa Es Esta recetita Que tienen aquí construida ¿Vale? Cualquier Dungeon Que esté dentro de Neon City O de Luminopolis Que tenga Esta cosita arribita Es una Dungeon de receta Así que Lo único que tienes que hacer Es entrar directamente A la Dungeon Completarla Y cuando abras El cofre final Te estarán dando Una Neon City Scrap Case Mira Voy a abrir el cofre final Y me terminará dando La receta Y la Neon City Scrap Case ¿Vale? Así que Siempre 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 Que completes Una Dungeon De recetas ¿Vale? Te van a dar Una Neon City Scrap Case Y dentro De las Neon City Scrap Case Te puede salir Plasmium ¿Vale? Te pueden salir Distintos materiales Entre ellos Plasmium Con distintas Probabilidades ¿Vale? Por ejemplo Vamos a aplastar La letra B Para abrir nuestro inventario Y aquí vamos a encontrar La Neon City Scrap Case Que acabamos de ganar ¿Vale? Le damos click Le damos a Open Y cuando Se nos abra la caja Puede darnos Plasmium Puede que no Pero puede que sí Así que También es importante Que estés Enfocado En conseguir Estas cajas Para conseguir Suficiente Plasmium Para tu Vanguardian La abrimos Nos ha tocado Robotic Salvage Como ves Nos puede dar Distintos materiales Pero entre ellos Nos puede dar Plasmium Bien ¿Y cuál es el último Lugar De donde puedes Tu sacar Con 100% De probabilidades Las Neon City Scrap Cases Pues de las Rampage ¿Vale? Las Rampage Son un tipo De desafíos Que pueden salir Cada hora En Trove ¿Vale? Cada que pasa Una hora En Trove ¿Vale? Aparecen Distintos desafíos Entre ellos Puede salir El Rampage ¿Vale? En los Rampage Tu te enfrentas A los Gigastormers Y cuando derrotas A un Gigastormer También tienes La probabilidad De conseguir Las segundas Las cajas Las Lesser Neon Caches De distintos niveles Según vayas Completando El desafío ¿Vale? Así que ¿Cómo Le vas a hacer Para unirte A una Rampage Cuando aparezca El desafío? Pues muy simple Simplemente tienes Que aplastar Enter Para que se te abra El chat Vas a escribir La diagonal Y le vas a poner Join Espacio Ramp ¿Vale? Cuando entres A este chat ¿Vale? Y haya una Rampage Va a haber un montón De jugadores Diciendo aquí Que quieren unirse A una Rampage O que Tienen una Rampage ¿Vale? Entonces Aquí puedes pedir Que te inviten A una de ellas ¿Ok? Entonces Para escribir En ese chat Simplemente tienes Que dar Enter otra vez Diagonal 5 Y ahora si Estarás escribiendo En ese chat Entonces Cuando haya una Rampage ¿Vale? En un desafío Por hora Los jugadores Te van a invitar Y cuando derrotes A los GStormers Que ya los conocerás Cuando te unas A una Rampage Vas a poder Conseguir Las Neon City Scrap Cases Con 100% de probabilidad Y las Lesser Neon Caches ¿Vale? Muy bien Pues ya sabes Conseguir el Plasmium Para poder craftear El primer material Del Vanguardian ¿Vale? El Coded Mensage ¿Cuál es el segundo material Que necesitas Para craftear El Coded Mensage? Vas a necesitar Robotic Salvage ¿Vale? ¿Cómo se consigue El Robotic Salvage? Bueno El Robotic Salvage También se puede conseguir Aquí ¿Vale? En Neon City O en Numilopolis ¿Ok? Así que ya sabes Simplemente puedes Abrir tu mapita Venirte aquí Y aquí vas a conseguir Todos los materiales ¿Ok? Entonces La primer manera De conseguir El Robotic Salvage De hecho Tenemos cuatro maneras La primera es Precisamente Matando enemigos Cada que tú matas A un enemigo Como me ocurrió En esta ocasión Tienes la probabilidad De obtener Robotic Salvage ¿Vale? También Tienes una Probabilidad De obtener Robotic Salvage De los Chaos Shests ¿Vale? Ahora Que si quieres Un tutorial Más detallado De cómo conseguir Chaos Shests Pues puedes ver El siguiente video En donde ya lo expliqué ¿Ok? También El Robotic Salvage Puede salir De las Neon City Scrap Cases ¿Vale? Que ya te expliqué Cómo se consiguen ¿Vale? Ahí mismo también Nos pueden salir Plasmium Y por último Tenemos la mejor manera De conseguir El Robotic Salvage ¿Vale? Que es a través Del Cibernetics Catalog ¿Qué es El Cibernetics Catalog? Mira Te lo voy a mostrar Si tú Aplastas La letra C Te vas a dar cuenta Que aquí Te aparece Una sección Que dice Tom ¿Vale? O tomo ¿Ok? Si yo le doy click aquí Me va a abrir Esta otra ventana Que me enseña Todos los tomos O todos los catálogos Que tengo Los catálogos O los tomos En Trob Sirven Para conseguir Materiales ¿Vale? Estos tomos Se llenan Con experiencia Y cómo se consigue La experiencia Pues matando enemigos Y completando Mazmorras Entonces Tú eliges Uno de estos tomos ¿Vale? Te lo equipas Y con la experiencia Que vayas ganando Derrotando enemigos Y completando Mazmorras Se va a llenar Y cuando se llenen Te van a dar Materiales Y como puedes ver Aquí Aquí tengo El Cibernetics Catalog Y me dice Que produce 15 unidades De De Robotic Salvage ¿Vale? Cuando se carga Por completo Y lo puedo utilizar Muchas veces Dice Standard Tom's Can be charged Rapidly ¿Vale? Entonces este lo puedo utilizar Las veces que quiera Lo puedo llevar Equipado Todo el tiempo Y cada vez Que se me llene La barrita Que puedes ver Allí arriba Cada vez que esa barrita Se me llene De experiencia Me va a dar 15 De Robotic Salvage ¿Vale? Esta es la manera Más rápida De conseguir Robotic Salvage Así que es La que más Te recomiendo Si quieres una explicación Más detallada De cómo conseguir El Robotic Salvage De otras maneras Pues puedes ver también El siguiente video En donde lo expliqué A profundidad ¿Ok? Muy bien Ahora la pregunta es ¿Cómo puedo conseguir El Cibernetics Catalog? Pues lo puedes hacer De dos formas La primera Y la más sencilla Es comprándola Directamente O comprándolo Directamente En el Marketplace ¿Vale? Mira Si aplastas La letra U Se te va a abrir El Marketplace ¿Ok? Lo que vas a hacer Para buscar El Cibernetics Catalog Y ver si hay en venta En ese momento Tienes que elegir Aquí donde dice Item Type Any Donde dice Currency Le vas a poner Flux ¿Vale? Y aquí donde dice Item Name Es donde vas a escribir El nombre del catálogo Entonces ponemos Cibernetics ¿Vale? Le vas a dar En Search Y si hay catálogos Disponibles ¿Ok? Te va a aparecer Aquí Y este es el precio Actual Ahorita Cuando estoy grabando El video De el Cibernetics Catalog ¿Vale? Así que simplemente Necesitarás Flux ¿Ok? El Flux Es muy Muy importante ¿De qué otra manera Podemos conseguir El Cibernetics Catalog? Pues lo podemos Craftear En una mesa ¿Vale? Para ello Tengo que ir a mi casa La mesa En la que tú Puedes craftear El Cibernetics Catalog Es la siguiente Que te voy a mostrar ¿Vale? Esta La Runicrafting Bench ¿Ok? Vas a venirte a la mesa Le vas a dar A la E Y nos vamos a ir A la 1 2 3 4 5 A la quinta Pestaña ¿Vale? Aquí Te vas a dar cuenta Que está El Cibernetics Catalog Aquí Lo puedes craftear Vas a necesitar Blank Scroll Sticky Icore Y Radiant Shard ¿Vale? La manera más rápida De conseguir El Cibernetics Catalog Es comprándolo En el Marketplace ¿Por qué? Porque para fabricar El Cibernetics Catalog En esta mesa Necesitas subir De nivel ¿Vale? Esta mesa Yo nunca la he utilizado Como puedes ver Estoy en nivel 0 ¿Ok? Entonces Por ejemplo Para llegar Al nivel 50 Aquí dice Unlocks Add Al nivel 50 ¿Vale? Tendría que craftear 50 de estas cosas Y se me desbloquearían Estos Para llegar al nivel 100 Tendría que fabricar Otros 50 De cualquiera de estos ¿Vale? Incluso Si fabrico No sé 30 de estos Y 20 de estos Se me dan los 50 También Y subiría de nivel Y así Hasta llegar Al nivel 200 Y hasta entonces Te va a dejar Craftear El Cibernetics Catalog Es por ello Que yo te Recomendaría Que te fueras Directamente A buscarlo En el Marketplace Y lo compraras ¿Vale? ¿Y qué tal Si no tienes Suficiente flux? Pues no te preocupes ¿Vale? El flux Es muy importante Y yo me tardaría Mucho tiempo Explicando nuevamente Todas las maneras Que hay en TROP De conseguir flux Así que te dejo Aquí este video Que está largo ¿Vale? Pero en donde Explique a profundidad Las mejores maneras De conseguir flux En TROP De hecho Incluso En los comentarios De ese mismo video Hay otras recomendaciones De jugadores Experimentados Así que Con eso Si o si Te vas a poder Comprar este tomo ¿Vale? Si es que está disponible Cuando tú Lo busques ¿Ok? Pues De esta manera Ya sabes Cómo conseguir El Robotic Salvage Necesario Para fabricar El Coded Mensage Así que Vamos con El siguiente Material ¿Vale? Para fabricar El Coded Mensage Que es El Blank Scroll El Blank Scroll Probablemente Es el material Más sencillo De conseguir ¿Vale? Probablemente Aquí dice Obtain By loot Collecting Scrolls From Recibe Dungeons ¿Vale? Recibe Dungeons Las Dungeons De receta ¿Ok? Las mazmorras De receta Estas Mazmorras Siempre que las Completas Te dan Una receta ¿Ok? Ahora bien ¿Por qué digo Que es Probablemente El más fácil? Porque no importa En qué mazmorra De receta Obtengas Esa receta ¿Vale? No importa En qué mundo Estés De hecho No importa Tampoco En cuál De los mundos De trop Estés Si acaso Me parece Que en Heod Y aquí En los Shores Of Everdark ¿Vale? Son los únicos lugares Donde no encuentras Ese tipo de mazmorras Y la Shadow Tower Entonces Todos 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 A donde Vayas Por lo general Siempre hay Estas mazmorras De receta ¿Vale? Que como te digo Son las que aparecen En el mapa Con ese icono Que dice Recipe Dungeon ¿Vale? Entonces Cada vez que tú Completas Una de esas mazmorras Te van a dar Una receta Como ya vimos Al principio Del video Cuando estábamos Buscando Precisamente Las Neon Scrap Cases Y una vez Que tengas Esas recetas ¿Qué es lo que Tienes que hacer? Bueno Vas a tener que Recolectarlas ¿Dónde? Pues en el Loot En el Loot Collector Loot es ver Bien Si nos vamos aquí Llegamos al Loot Collector ¿Vale? Le damos a la E Me van a aparecer Las recetas Que yo tengo Por ejemplo Estas que las conseguí Aquí en Neon City Dice Neon Recipe Y como puedes ver ahí Dice Collect to Earn Y son las dos Este Blank Scrolls ¿Vale? Entonces cuando yo le doy aquí Y le doy A colectar ¿Vale? Se me van a Sumar a Mi colección De Digámosle así De Blank Scrolls ¿Vale? Si yo aplasto La letra B ¿Vale? Para abrir Mi inventario Y me voy A la tercera Pestaña ¿Vale? Que es esta aquí Del símbolo Del Flux Voy a ver Cuántas Blank Scrolls Tengo ¿Vale? Y aquí Ya tengo Todas las Blank Scrolls ¿Ok? Entonces esta simplemente Se obtiene Colectando En el Loot Collector ¿Vale? Todas las recetas Que tú obtengas De las Recipe Dungeons Así que es probablemente El material más fácil De encontrar De una vez Aprovecho para decirte Que la mayoría De los materiales De hecho Pueden comprarse En el Marketplace ¿Vale? Si tú por ejemplo Buscas Plasmium Vas a poder Comprar Plasmium En el Marketplace ¿Vale? Si tú buscas No sé Robotics Salvage También te va a aparecer El Robotics Salvage O si buscas La Blank Scroll Espera que lo he escrito mal Te va a aparecer La Blank Scroll ¿Vale? Entonces la mayoría De los materiales Se pueden comprar De hecho En el Marketplace ¿Cuál es el problema? Que pues vas a gastar Muchísimo Flux Comprando todos los materiales Así que mejor te enseño Cómo conseguirlos tú mismo Para que no Te gastes todo tu Flux En el caso de que No tengas Flux ¿Vale? Aún así Si tú quieres hacerlo Pues ya te digo Ahí te dejo el tutorial De cómo conseguir Flux Para que entonces Si lo quieres hacer así Pues lo hagas ¿Vale? La mayoría de los materiales Los puedes comprar aquí Simplemente tienes que Escribir el nombre Le das click Y pum Se compra ¿Vale? Muy bien Entonces Recapitulando Estamos crafteando El Coded Message ¿Vale? Ya aprendiste A conseguir estos materiales Y ahora Nos queda conseguir El decoder Ring ¿Vale? Del cual solo necesitas Una unidad ¿Cómo podemos craftear El decoder ring? Pues el decoder ring Como puedes ver Allí dice Crafted at the Resistor Warbench In Neon City Luminopolis Entonces Se craftea aquí mismo ¿Vale? En la Resistor Warbench Aquí en la En la primera pestaña Aquí en la primera pestaña Nos encontramos con el Decoder ring Y aquí viene su receta De crafteo Vas a necesitar Plasmium El cual ya sabes Cómo conseguirlo Vas a necesitar Robotic Salvage El cual también Ya sabes cómo conseguirlo Y el siguiente material Y el siguiente material Es el Charged Circuit ¿Vale? ¿En dónde se puede craftear El Charged Circuit? Pues aquí mismo ¿Vale? Ahí dice Can be craft At the Resistor Warbench Si nos vamos a la Primera Segunda Tercera Pestaña ¿Vale? De esta mesa Nos vamos a encontrar Con la receta Del Charged Circuit ¿Qué necesita? Necesita Plasmium Que ya sabes conseguir Robotic Salvage Que ya sabes conseguir Y Cinnabar Cinnabar ¿En dónde podemos Conseguir el Cinnabar? Pues el Cinnabar Es un mineral ¿Vale? Y como todos los demás Minerales de Trove Se consigue Principalmente Recogiéndolos Del mundo ¿Vale? Se encuentran por ahí Regados en el mundo De Trove Y los tenemos Que recoger Sin embargo No se encuentran En todos Los mundos De Trove No Se encuentran En un bioma Muy especial ¿Qué bioma? Mira Vas a aplastar Control A ¿Vale? Y el bioma Que te voy a indicar ¿Vale? Puede aparecer En cualquier mundo ¿Ok? Pero Lógicamente Vas a encontrar Más Cinnabar Si te vas A el mundo De ese bioma ¿De qué bioma estoy hablando? Estoy hablando De este mundo De aquí ¿Vale? El Forbidden Spires Uber 6 ¿Vale? El Forbidden Spires ¿Vale? Es un bioma De Trove Que puede salir En cualquiera De los mundos De Trove ¿Vale? Pero como este Es el mundo De Forbidden Spires ¿Vale? La mayor parte Del mundo Está cubierto De ese bioma De Forbidden Spires ¿Vale? Y es en ese bioma En donde podemos Encontrar El Cinnabar ¿Vale? Entonces Te recomiendo Venirte aquí A Forbidden Spires De Uber 9 Le vas a dar a Enter Y una vez Entres En el mundo Vas a buscar El Cinnabar En todos Los mapas Que sean De color amarillo Y tengan Ese simbolito De moneda Antigua China ¿Vale? Esa moneda Agujereada Es la que vas A buscar ¿Ok? Entonces Cuando estés Dentro de este mapa Amarillo Que tenga esa monedita Agujereada ¿Vale? Sabrás que estás En el bioma Correcto ¿Y qué vas a hacer? Bueno Este material El Cinnabar Se puede encontrar En la superficie Y también en las cuevas Siempre y cuando Estés dentro De este bioma Y se encuentra Muy fácilmente Mira Aquí está Esto Es el Cinnabar ¿Vale? Así se ve Revisa bien ¿Cómo se ve? ¿Vale? Memorizatelo Porque lo vas a tener Que buscar Mucho ¿Ok? Entonces Simplemente vienes aquí ¿Vale? Puedes aplastar No sé Lanzar una bomba Por ejemplo Y ya lo estás recolectando O simplemente Aplastar Tab ¿Vale? Tabulador Para cambiar Al modo de minería Y simplemente Dar pues El clic izquierdo ¿Vale? Digo El clic derecho Para recolectar El Cinnabar ¿Vale? Lo dejas aplastado Y estarás recolectando El Cinnabar Para regresar Al modo de aventura Vuelves a aplastar Tabulador Y ya estarás ¿Vale? Es mejor Que te craftees Muchas bombas Como las que yo tengo aquí ¿Vale? Para que nada más Vayas por aquí Por el mundo Feliz de la vida ¿Vale? Buscando Cinnabar Y en cuanto encuentres El Cinnabar Simplemente le lances Una bomba Y comiences A recolectarlo ¿Ok? Así que es mejor Que te craftees Un montón de bombas Que te vengas A este mundo Y que comiences A conseguir Todo el Cinnabar Que necesitas ¿Vale? Y en este punto Quizás ahora me digas Bueno ¿Y cómo hago esas bombas? ¿No? ¿Cómo se craftean? Pues muy fácil Mira Lo que vas a hacer Es venirte a tu casa ¿Vale? Y una vez estés Dentro de tu casa Te vas a venir A esta mesa De aquí La Aventures Crafting Bench ¿Vale? Le vas a dar a la E Y en la primer pestaña Vas a encontrar La receta de las bombas De hecho de Dos tipos de bombas Ambas Necesitan Dos materiales La Primordial Flame Y la Shapestone Ore ¿Vale? No me voy a detener Mucho explicando Cómo conseguir estos materiales ¿Ok? Pero el Shapestone Ore Se puede encontrar En casi todo el mundo De TROP ¿Vale? Y la Primordial Flame Se puede encontrar Principalmente en un mundo ¿Vale? ¿En qué mundo? Yo te recomendaría Venirte a este A Dragonfire Peaks Este igualmente Es un bioma Que puede estar En cualquier mundo de TROP Pero como este es El mundo de Dragonfire Peaks ¿Vale? Aquí vas a encontrar Muchísima llama primordial E igualmente Como sucede Con otros materiales Puedes comprarlo En la tienda de TROP Y lo mismo sucede De hecho Con el Cinnabar ¿Vale? Pero si quieres ahorrarte Flux Como puedes ver Es muy fácil Encontrar el Cinnabar Aquí ¿Vale? Así que Vente a este mundo Y simplemente Consigue mucho Cinnabar Recuerda Es Forbidden Spires Bien Y ahora lo que voy a mencionar ¿Vale? Es nada más Como dato extra ¿Ok? Estas maneras Que les voy a decir Para conseguir Cinnabar No son las mejores Pero pues de aquí También puedes sacar Cinnabar ¿De dónde? De las terabyte Turtles ¿Vale? Que se consiguen Pescando ¿En dónde tienes que pescar? Pues tienes que pescar En el plasma ¿Vale? Ese líquido azul Que aparece En todos los biomas De Neon City Y de Luminopolis ¿Vale? Ese líquido azul Que ves ahí ¿Vale? De ahí tienes que pescar Y puedes pescar Terabyte Turtles ¿Vale? Cuando tú Vienes aquí Al loot collector Aquí Y colectas Las terabyte Turtles Te pueden dar Cinnabar Otra forma De conseguir Cinnabar Es Mediante las Fury Featers ¿Vale? Estas se consiguen Precisamente aquí En este bioma ¿Vale? Derrotando enemigos Los derrotas Las consigues Las vienes A lootear aquí Y vas a obtener Cinnabar Ahora Estos materiales Son más importantes Para otras cosas Y como ves Es muy fácil Conseguir Cinnabar Así que no te Te recomiendo Estas maneras Pero te lo dejo Nada más Como dato Y si quieres Aprender a pescar Esas terabyte Turtles Te recomiendo La guía avanzada De pesca Que hizo ya Te hago crack Que te la dejo aquí En la esquina Superior derecha Por si quieres Aprender más Acerca de la pesca Entró Muy bien Así que con El Cinnabar Ya sabes tú Cómo craftear El Charged Circuit ¿Vale? Ahora ¿Qué más se necesita Para craftear El decoder Ring? Pues lo siguiente Es craftear Memory Matrix ¿Vale? De los cuales Necesitas 20 unidades ¿En dónde podemos Craftear el Memory Matrix? Pues muy simple Aquí mismo En la Resistor Warbench Nos vamos a la Tercer pestaña 1,2,3 en Materials Y nos encontramos Con la receta Del Memory Matrix ¿Vale? Vemos lo que Necesita para craftearse Y necesita Plasmium El cual ya sabes Conseguir Necesita Robotics Salvage El cual ya sabes Y Blank Scroll El cual ya sabes Conseguir ¿Ok? Entonces con esto Ya sabes hacer Memory Matrix Ahora ¿Cómo se hace este material? El último Del cual solo necesitas Uno ¿Cómo se hace el Plain Metal Ring? ¿Vale? Pues el Plain Metal Ring No se hace en la Resistor Warbench Pero es muy sencillo De hacer Mira para ello Necesitas ir A tu casa Y una vez estés En tu casa Vas a buscar Esta mesa ¿Vale? La Ringing Crafting Bench ¿Ok? Si de casualidad No tienes esta mesa No te preocupes Se craftea En la Novice Crafting Bench La que tenemos Todos ¿Vale? Aquí está Ringing Crafting Bench ¿Ok? Muy bien Entonces En la Ringing Crafting Bench Vas a encontrar En la Primer Pestaña No puede ser Más fácil El Plain Metal Ring La receta Del Plain Metal Ring ¿Y qué se Necesita Para craftear El Plain Metal Ring? Bueno Se necesita Flux Del cual ya Tienes un Tutorial De cómo Conseguir Mucho Y además Es muy Poco Lo que se Necesita Y Necesitas Formicide Or Del cual Solo Necesitas Dos ¿Vale? Es muy Probable Que ya Los Tengas También Se pueden Comprar En la Tienda Pero En el Dado Caso De que No Los Tengas Vas a Tener Que ir A buscar Formicita ¿Vale? Y en Donde Puedes Encontrar Formicita ¿Vale? Pues Muy Simple Vas a Aplastar Control A Y Te vas A meter A este Mundo ¿Vale? A Curse By World Te puedes Meter A este Mundo Y De ahí En Adelante ¿Vale? De aquí A Y Los Que Siguen ¿Vale? Es En los Que Tienes Que Buscar El Formicita ¿Vale? O sea Te puedes Meter Aquí Lo vas A Encontrar Aquí También Aquí También Aquí También Aquí También Y Los Que Le Siguen Vale Este Y Este No Lo Tienen Tienes Que Meterte A partir De aquí En Adelante ¿Vale? Y Ahí Te va A aparecer La Formicita ¿Ok? Entonces ¿Cómo Se ve La Formicita ¿Vale? Porque La vas A Tener Que Identificar Pues Vamos A Meternos Por Ejemplo A Este Acoust Bale World Y La Formicita Se Encuentra Aquí ¿Vale? Aquí Está Un Ore ¿Vale? De Formicita Como Ves La Formicita Es Muy Parecida A La Shapestone ¿Vale? Que Vale Entonces Simplemente Tienes Que Venirte A Este Mundo O A Los Que Le Siguen ¿Vale? En El Mapita De Trove ¿Vale? A partir De Aquí En Adelante Y Entonces Así Vas A Conseguir Formicita ¿Vale? De Y El Decoded Ring Lo Vas A Necesitar Para Craftear El Coded Mace ¿Vale? Vamos Con El Segundo Material Que Se Necesita Craftear Para Poder Craftear Al Vanguardian ¿Vale? Que Es Intriguing Kernel Map ¿Vale? Como Puedes Ver Es El Segundo Material Intriguing Kernel Map Bien ¿Cómo Se Craftea? Pues Necesitarás Plasmium El Cual Ya Sabes Conseguir Necesitarás Robotic Salvage El Cual Ya Sabes Conseguir Y Necesitarás Shows Cores ¿Vale? Diez Shows Cores ¿Cómo Puedes Obtener Los Shows Cores ¿Vale? Pues Los Shows Cores ¿Vale? Se Obtienen Principalmente Y Exclusivamente En Realidad De Unos Cofres De TROV ¿Vale? De ¿Qué Cofres Estoy Hablando? Estoy Hablando De Los Shows Shests ¿Vale? Esos Shows Shests Necesitarás Conseguir Muchos Shows Shests Para poder Entonces Conseguir Los Shows Cores Igualmente ¿Vale? En los Shows Shests Pueden salir Distintas Recompensas Por ejemplo Mira Si aplastamos La letra O la tecla F1 Y nos Veamos Aquí ¿Vale? Podemos Ver Cada semana Lo que hay En los Shows Shests ¿Vale? Dicen New Shows Shests Shows Megacore ¿Vale? Entonces Puede que Los Shows Shests Te pueden Dar Monturas Te pueden Dar Alas Te pueden Dar Aliados Te pueden Dar Muchas Cosas ¿Vale? Algunas De esas Cosas Que te Salgan De Los Shows Shests Tú Los Puedes Colectar ¿Vale? En el Loot Collector Y Te van A dar También Shows Core Así Es Que Básicamente Para Conseguir Los Shows Core Necesitas Conseguir Muchísimos Muchísimos Shows Shests ¿Vale? Para Conseguir Tus 10 Shows Cores Que Necesitas ¿Ok? Bien Ahora ¿Cuántas Maneras Hay De Conseguir Los Shows Shests? Pues Hay Muchísimas Maneras De Conseguirlos Shows Shests Así Que Te Dejo Aquí En La Esquina Superior Derecha ¿Vale? Un Video En Donde Ya Explica Profundidad Todas Todas Las Maneras De Conseguir Los Shows Shests ¿Vale? Así No Alargamos Tanto El Video Así Que Ve A Ver Ese Video Si Es Que No Sabes Cómo Conseguir Los Shows Shests Para Que De Esta Manera Puedas Conseguir Al Abrir Los Shows Shests Tus Shows Core Bien Así Que Ya Sabes Cómo Conseguirlos Shows Core ¿Vale? Para Cómo Se Pueden Conseguir Los Logic Loops Bien Como Bien Dice Ahí En La Descripción Se Pueden Craftear Aquí En La Resistor Warbench O También Se Pueden En Las Leather Neon Caches ¿Vale? Cómo Se Consiguen Las Leather Neon Caches Bueno Ya Te En Cómo Se Consiguen Recuerda En Las Rampage Muy Bien Ahora ¿Dónde Se Craftean? Pues En La Resistor Warbench ¿En qué Pestaña? En La Tercera Esta Es La Primera Segunda Y Tercera Esta Es La Tercera Pestaña Y Aquí Encontramos La Receta De Los Logic Loops ¿Vale? ¿Qué Se Necesita Para Craftear Los Logic Loops Necesitamos Plasmium El Cual Ya Sabes Conseguirlo Robotic Salvage El Cual Ya Sabes Conseguirlo Y El Siguiente Material Son Los Radiant Shards ¿Vale? ¿En dónde Se Pueden Conseguir Los Radiant Shards? Pues En Un Mundo Muy Especial De Trove ¿Vale? Mira Vas A aplastar Control A Para Ingresar Al Mapa Y El Mundo En Donde Vas A Conseguir Los Radiant Shards Es Este Mundo Que Está Aquí Solito Que Nadie Le Hace Caso Que Son Las Radiant Rinse World ¿Vale? Para Entrar a este Mundo Necesitas Un Power Rank De 250 Y Un Nivel De Clase De 10 A 11 ¿Vale? Entonces Vienes A este Mundo Te Metes A este Mundo Y Una Vez Que Estés Aquí En Este Mundo ¿De Que Formas Puedes Conseguir Los Radiant Shards? Pues Los Puedes Conseguir Al Menos De Tres Formas ¿Vale? Dos Dos Formas Principales Y Una Extra Dungeons Son Las Dark Heart Liars ¿Vale? De Esas Dungeons Es De Donde Vas A Sacar Los Radiant Shards Mira Mira Vamos A Ir Hacia Una De Esas Dungeons ¿Vale? Aquí Estamos En Una De Ellas Las Dark Heart Liars Tienen Precisamente Esto Un Dark Heart ¿Vale? Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Llegar A Estas Dar Le A La E O Dispararle Directamente Se Va A Activar Y Tenemos Que Romper Estas Cosas ¿Vale? Y Como Puedes Ver Allí Con Cada Una De Estas Que Rompas Vas A Y Obteniendo Radiant Sharks ¿Ok? Entonces Lo que Tienes Que Hacer Es Venirte Aquí Puedes Venirte Con Amigos Y Estar Rompiendo Un Montón De Estas Cajitas Y Pues No Las Habrás Aprovechado ¿Vale? Entonces Pues Es Bueno Venirse Con Amigos Y Cuando Las Termines De Romper O Cuando Se Acabe El Tiempo ¿Vale? Pues Se Habrá Completado La Mazmorra Sonará Ahí Con Que Se Habrán Completado Y Pues Ahí Está Ya Ha Sonado ¿Vale? El Tiempo Y Está Hemos Conseguido ¿Vale? Los Radiant Shards ¿Cuál es la segunda forma de conseguirlas? Bueno Si tú te vienes por aquí ¿Vale? En estos mundos Vas a ser capaz de ver a estos Amables señores de aquí ¿Vale? Que se llaman los Radiant Giants ¿Vale? Estos En cuanto los veas Tú simplemente tienes que atacarlos Y te van a dar Radiant Shards ¿Vale? Entonces Para conseguir muchos Radiant Shards Tienes que ir completando Todas estas mazmorras Y en cuanto veas A uno de estos gigantes Pues ir A por él ¿Vale? A matarlo Porque te van a dar Radiant Shards ¿Vale? Y ¿Cuál es la última forma? ¿Vale? De conseguir los Radiant Shards Bueno Pues Conforme tú vayas Completando Las mazmorras Y conforme tú vayas Matando ¿Vale? O derrotando A los Radiant Giants ¿Vale? A estos gigantes Radiantes En cuanto los vayas derrotando Cabe la posibilidad De que ellos O de las mazmorras Puedas obtener Las Radiant Caches ¿Vale? ¿Qué son las Radiant Caches? Pues las Radiant Caches Son un tipo de cajas ¿Vale? Que a veces te las pueden dropear A veces no Y estas cajas Cuando las abres Te pueden dar Radiant Shards Mira Mientras estaba Completando las mazmorras Y derrotando a los enemigos Me han dado una Aquí la tengo Radiant Cache Y en cuanto a la abra Me pueden dar Dicentes recompensas Pueden ser Algunos otros artículos ¿Vale? Como Por ejemplo Los Estos Los estilos ¿Vale? De cara De armas Y esas cosas Pero radiantes No digo que te den Armas radiantes Sino los estilos Nada más ¿Ok? Pero también te pueden dar Radiant Shards ¿Vale? Como me acaba de pasar En este momento Entonces Es muy fácil Conseguir los Radiant Shards Ahora ¿Hay una manera De conseguir De conseguirlos más rápido? Pues la verdad Es que sí ¿Vale? La verdad Es que sí ¿Cómo? Mira Si aplastas La tecla F1 Y te vienes A esta sección Y le das en Learn More ¿Vale? Te vas a dar cuenta Que el martes ¿Vale? Es el Gate Ring Day ¿Qué pasa con el Gate Ring Day? Bueno Se duplican El dropeo De Radiant Shards Es decir Si yo conseguí 100 Radiant Shards Ahorita por ejemplo Con las mazmorras Y con los gigantes Pues los martes Tengo la oportunidad De conseguir 200 ¿Vale? En el mismo tiempo Así es que Si quieres venirte a farmear Radiant Shards Pues es mejor que lo hagas Un martes ¿Vale? Porque vas a conseguir Muchos Radiant Shards Y rápido ¿Hay otra manera De conseguirlos? Sí Se pueden Obtener Si tú Colectas ¿Vale? En el Loot Collector Las Radiant Shardines ¿Vale? Las Sardinas Radiantes Estos son un tipo De peces ¿Vale? Que es Que pues se pueden pescar Lógicamente En el agua Y al lootearlas Te pueden dar Radiant Shards ¿Vale? Y como ya te dije Si quieres aprender Sobre la pesca Ya te dejé ahí El video que hizo Tiago ¿Vale? De Tiago Crack Para explicar Todos Todas las cosas Relacionadas con la pesca O al menos Las más importantes ¿Vale? Así es que Si quieres conseguir Así los Radiant Shards Pues ahí te lo dejo Digo como dato Pero la mejor manera De conseguirlas Es esta La que te acabo de De decir Muy bien Así que ya sabes Conseguir los Radiant Shards ¿Ok? Ahora ¿Cuál es el siguiente material? Sigue los Shadow Shards ¿Vale? ¿Cómo conseguir los Shadow Shards? Pues los Shadow Shards Antes se conseguían En las Shadow Towers Pero ahorita Ya no se consiguen ahí Así que si encuentras Por ahí Alguien que te diga Que es Que vayas a la Shadow Tower No le hagas caso Ya no se consiguen ahí ¿Vale? Aquí dice en la descripción A Plainful Crafting Material Found in Delves ¿Vale? Solamente se encuentra En las Delves Y hay muchísimo Shadow Shards Ahí en las Delves Es muy fácil De conseguir ahora ¿Ok? ¿Cómo se consiguen? Bueno En algunas ocasiones Los enemigos Te pueden dropear Las Shadow Shards ¿Vale? Pero también Las puedes encontrar Dentro de las Delves Y te voy a mostrar En dónde ¿Ok? Mira Para entrar en las Delves Es muy simple Simplemente tienes que aplastar Control A ¿Vale? Le das aquí Para meterte Al Hub Y una vez Estés dentro Del Hub Lo que vas a tener Que buscar Es el portal De las Delves Mira Aquí estás En el Hub Esta es la estatuta Grandota La de siempre A mano derecha Está ese Especie de castillo Por ahí Rarillo ¿Vale? Que es en donde Se encuentra El portal De las Delves Públicas ¿Vale? Entonces Ya sea que te metas A una Delve Pública O te metas A una Delve Privada Los portales De las Delves Privadas Se pueden Craftear aquí ¿Ok? Con Pues Básicamente Materiales Que se encuentran En las Delves Todos estos Se encuentran En las Delves Por ejemplo Los cristales Se encuentran En las paredes Las inerfeos Se pueden conseguir Matando enemigos Y de muchísimas Otras formas Esos materiales Son fáciles De conseguir ¿Vale? Entonces En cualquiera De estos Ya sea en un portal Público O en un portal Privado Vas a poder Encontrar Precisamente Los Shadow Shards ¿Vale? ¿Cómo se ven? ¿Cómo los vas a tener Que buscar? Mira Te voy a mostrar Eso En este momento Ahora Como yo he encontrado En algunos foros ¿Vale? Los cristales Sombríos ¿Vale? Los Shadow Shards Comienzan a aparecer A las profundidades De entre 90 A 100 Para arriba ¿Vale? Más o menos Yo diría que De la profundidad 110 para arriba Comenzarían a aparecer ¿Vale? Me he metido a una Delve He empezado En la profundidad 110 No he encontrado Estoy en la profundidad 112 Y en la profundidad 112 He comenzado a encontrar Estos Shadow Shards ¿Vale? Así que yo te diría Que hasta la profundidad 112 Es la profundidad En la que vas a poder Encontrar los Shadow Shards En las Delves ¿Vale? ¿Cómo se ven Los Shadow Shards? Bueno Vale Los Shadow Shards Son estos de aquí ¿Vale? Estos que ves ahí Esos Esos allá En las esquinitas Ahí por las paredes Esos moraditos ¿Vale? Son parecidos A los otros cristales Solamente que en vez De ser blancos Pues son morados ¿Vale? Entonces lo único Que tienes que hacer Es no dispararles Sino tocarlos ¿Vale? Los tocas Y te darán Un cristal ¿Vale? Y un Shadow Shard Como bien dice ahí ¿Vale? Entonces lo único Que tienes que hacer Es venirte aquí Y siempre que veas uno Estar agarrando El Shadow Shard ¿Ok? También cabe la posibilidad De que los enemigos Te den Shadow Shards Cuando mueran ¿Vale? Estos te pueden dar Cristales Te pueden dar Shadow Shards Te pueden dar Eh... Inert Geots ¿Vale? Te pueden dar Varios materiales Y aunque en realidad No necesitas Muchos Shadow Shards ¿Vale? Para craftear A tu Vanguardian Pues ya que estamos Aquí explicando esto Pues de una vez Te paso un tip Para conseguir Muchos Shadow Shards Porque no solamente Sirven para eso ¿Vale? Mira si aplastas La tecla F1 Y te vienes A la pestaña De Welcome ¿Vale? Y te vienes A este lugar De aquí Y le das en Learn More Te vas a dar cuenta Que el lunes ¿Vale? Es el día De las Delves ¿Vale? Y aquí te dice Double Shadow Shards Drops O sea Vas a poder conseguir El doble de Shadow Shards Que en cualquier otro día De la semana ¿Vale? Los lunes Así que los lunes Son días de farmear Shadow Shards ¿Vale? Como te digo No necesitas muchos Para tu Vanguardian Pero sirven para otras cosas Así que ahí te lo dejo ¿Vale? Como tip ¿Vale? Bien pues entonces Con esto Ya saben Conseguir los Shadow Shards Para poder conseguir Los Logic Loops ¿Vale? Que van a necesitar Para craftear El Intriguing Kernel Map Así que ya tenemos Dos de los materiales Que se necesitan Para craftear Al Vanguardian El Goded Message Y el Intriguing Kernel Map Vamos por el último material Que es el Sentience Shard ¿Vale? Del cual se necesitan 60 ¿Vale? En donde se pueden conseguir ¿Vale? Los Sentience Shard Bueno Estos se pueden obtener De distintas formas ¿Vale? Se pueden obtener De las Rampages ¿Vale? De las Rampages Tú Vas a una Rampage Derrotas Al Gea Stormer Y te pueden dar Un Sentience Shard ¿Vale? También la otra manera De conseguirlas Es derrotando A los Gea Stormers Que son Digamos Convocados Por Los Beacons ¿Vale? Que son los Beacons Si nos vamos A esta segunda pestaña ¿Vale? Podemos encontrar aquí Los Beacons Los Beacons Se craftean Con estos materiales Que ya sabes conseguir Plasmium Robotics Salvage Y Cinnabar ¿Estos qué hacen? Bueno Estos se pueden Dropear Se puede decir O se pueden aventar Dentro de los mundos De club Para convocar A un Gea Stormer Durante las Rampages ¿Vale? Entonces Esto sirve Para que Rápido los clubs Acaben El desafío De Rampage Entonces Pueden estar Aventando Muchos de estos Y al derrotarlos Te van a dar Un Sentience Shard ¿Vale? ¿De qué otra De qué otra Forma se pueden Se pueden craftear? Pues se pueden craftear Aquí en la Resistor Warrange ¿Vale? Los Sentience Shard Mira Nos vamos a la Tercer pestaña Y aquí encontramos Sentience Shard Y Sentience Shard ¿Vale? Estos son Los mismos Pero la receta Es diferente Ok La receta Es diferente Como puedes ver Primero En la primera receta Se necesitan Diez huevos De Amperium Dragon Egg ¿Vale? Y En la segunda receta Se necesitan Diez Huevos Del dragón De Resistor ¿Vale? Resistor Dragon Egg Fragment ¿Vale? Son fragmentos De huevo De dragón Estos dragones Pues se pueden Craftear Aquí ¿Vale? Pero también Si te sobran Estos fragmentos De huevo Los puedes utilizar Para precisamente Craftear Los Sentience Shard Ahora ¿De dónde se consiguen Estos? Estos fragmentos De huevo Pues son Un drop Muy común Cuando abrimos Las Lesser Neon Caches ¿Vale? Las cuales Ya sabes Conseguir Entonces Como ves Básicamente Los Sentience Shard Están relacionados Con las Rampages ¿Vale? Se pueden conseguir Al derrotar A los Diez Stormers En las Rampages Y se pueden Conseguir Precisamente Crafteándolos Aquí en la Resistor Warrange Con los fragmentos De huevo Que salen En las Lesser Neon Caches Que salen Cuando tú Completas Una Rampage Así que Todo esto Está relacionado Con las Rampage ¿Ok? Así que Es muy sencillo De conseguir Los Sentience Shards Solamente Hay que estar Bien atentos ¿Vale? Para cuando Venga un desafío De Rampage ¿Ok? ¿Hay otra manera? Sí Sí La hay Crafteándonos El Amperium Sentience Tom ¿Vale? Es un tomo Que al llenarlo De experiencia Te va a dar 5 Sentience Shards ¿Vale? A la semana Es decir Solamente Puedes llenarlo Una vez A la semana Y necesitas 60 Así que Pues necesitarás Estar haciendo Muchas Rampages Y si quieres Conseguirlo más rápido Pues hacerte El Amperium Sentience Tom ¿Vale? ¿En dónde se hace? Pues aquí Aquí En la Resistor Warrange ¿Ok? ¿En qué pestaña? Bueno Nos vamos a la pestaña De Tom ¿Vale? Es la primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima Octava En la novena ¿Vale? En la novena Podemos encontrarnos Con estos tomos ¿Ok? Aquí Como puedes ver Hay distintos tomos Como el Amperium Sentience Shard El de Sharding Stematics ¿Vale? Que te da Los Shard Circuits O el de Las Memory Matrix ¿Vale? Sin embargo Estos son un poco Más sencillos De conseguir Aunque si quieres Los puedes hacer Como ves Todos estos Tienen materiales Que tú Ya conoces ¿Vale? Todos estos Todos estos Tienen materiales Que tú ya conoces Y el plasma Pues es básicamente Todo este líquido azul Que hay por aquí ¿Ok? Entonces El único que tiene Mayor complejidad Es este El de Sentience Shards ¿Vale? ¿Por qué? Bueno Necesitas Charger Circuit Ya lo sabes conseguir Memory Matrix También Logic Loop También Pero tenemos aquí Dos cosas Que no he explicado En este video ¿Vale? Estas Ya las he explicado Como conseguirlas Así que si quieres Conseguir Estos materiales A través De los tomos Pues puedes Venirte A craftearte Los tomos Aquí ¿Vale? Muy bien Ahora ¿Cómo se consigue Este material? El Shaper's Star ¿Vale? Y ¿Cómo se consigue El Heart of Darkness? Bueno Empecemos con el Heart of Darkness Que es más sencillo ¿Vale? Los Heart of Darkness Salen de las Shadow Caches ¿Vale? Esas cajas Sombrías ¿De dónde Se pueden obtener Las Shadow Caches? Bueno Las Shadow Caches Te van a salir Siempre Después de Tu tercera Delve Consecutiva Que Completes ¿Vale? ¿Por qué? Porque al irte a las Delves Y al derrotar A tres jefes consecutivos Te van a dar Un cofre Sombrío ¿Vale? De ese cofre Sombrío Que vas a abrir Usando estas llaves Que tengo aquí Las Delves Shadow Case ¿Vale? Que se pueden craftear Allí mismo En las Delves Cuando ya estés Dentro de las Delves Cuando abres ese cofre Te van a dar Shadow Caches ¿Vale? Y de las Shadow Caches Después de abrir Muchas Vas a obtener Los Heart of Darkness ¿Vale? De todas maneras Solo necesitas Diez No son muchos ¿Ok? Muy bien Ahora ¿Cómo se consiguen Las Shapers? Star Bueno Las Shapers Star Se consiguen En un mundo Muy especial De TROP ¿Qué mundo? Pues mira Vas a aplastar Control A Te vas a venir aquí Y aquí Estamos En los Shores Of Everdark ¿Vale? No importa el Uber Al que te vayas No importa A cualquiera de estos Te vas a tener que meter ¿Vale? Vas a tener que completar Una de esas mazmorras Pero Antes de ir Tienes que conseguir Una Shapers Star Key ¿Vale? Estas en donde Se consiguen Bueno Estas se tienen que craftear En otro lugar De TROP ¿Vale? Aquí En la Shadow Tower ¿Ok? Mira Vamos a meternos A la Shadow Tower Y una vez Dentro de la Shadow Tower Tenemos que buscar El Shadowy Market Que es donde siempre Hay gente aquí Acumulada ¿Vale? Mira que dice Shadowy Market ¿Ok? Entonces Mira Aquí mismo se pueden craftear Las Shadow Caches Necesitas Shadow Shards Recuerda De aquí vas a sacar Los Heart Of Darkness Pero ahora Volviendo a la Shapers Star Para craftear La Shapers Star Key Necesitarás Irte Aquí A Titan Soul La tercera pestaña ¿Vale? También con las Titan Souls Puedes craftear Shadow Caches No te lo recomiendo Te recomiendo usar Los Shadow Shards Muy bien Entonces Podemos utilizar Las Titan Souls Para craftear Shapers Star Key ¿Vale? Nos crafteamos una Y después de eso Simplemente tenemos que irnos Aquí ¿Vale? A Shores of Everdark ¿Vale? A cualquiera No importa El que sea Y una vez dentro De ese mundo Lo que tienes que hacer Es buscar Una mazmorra No importa cual Recuerda Abres tu mapita Con la letra M Y vas a ver Las mazmorras ¿Vale? Ahorita Tengo que avanzar Para poder encontrar una Y cuando la encuentres Simplemente tienes que Completarla ¿Vale? Te van a dar Cofre Y ese cofre Es el que tienes Que abrir ¿Vale? Y una vez que abras Ese cofre Te van a dar La Shaper Star Déjate lo muestro Pues aquí estamos entrando A la Dungeon Y lo único que tienes que hacer Es venirte aquí Al centro ¿Vale? Darle a estas cositas A la EO dispararle Y ahí te dice Defeat Shadow Golem Tres de ellos Y sobrevive Exactamente Un minuto ¿Vale? Entonces tienes que derrotar A estos tipos Y sobrevivir Un minuto Después de Completar Esta Mazmorra ¿Vale? Te va a aparecer Un cofre Ya he completado ¿Vale? La mazmorra Y me ha aparecido Este cofre ¿Vale? Ahora Para abrirlo Lo que tengo que hacer Es meterme A mi inventario ¿Vale? Buscar la llave Que acabo de craftear Que es esta Shaper Star Key Arrastrarla A cualquiera De estos dos botones ¿Vale? Dejar aplastado Ese botón Por ejemplo Yo lo puse En el botón Que tiene la letra R Pues voy a dejar Aplastada la letra R ¿Vale? Y una vez Tengo abierto esto Me va a aparecer Un mensaje Que dice You got three Shaper Star Así que ya tengo Mis Shaper Star ¿Vale? Entonces de esta manera Consigo las Shaper Star Y los Heart of Darkness Que me van a servir Para craftear El Amperium Sentience Stone Este Tomo Simplemente tienes Que equipártelo Recuerda Aprietas la C Le das aquí Donde dice Tomo Lo escoges Te vas allí A derrotar enemigos A completar Másmorras A Bomber Royale A das Delves A donde quieras ¿Vale? Con tal de que El punto es que mates enemigos Ganas experiencia Ok Lo llenas Y te van a dar Cinco Sentience Shards Esto solo lo puedes hacer Una vez A la semana Así que De esta manera chicos Ya sabes Conseguir precisamente Las Shaper Star Para poder Hacerte Este Tomo El Amperium Sentience Tom Y así Conseguir Más rápidamente Los 60 Sentience Shards Que necesitas Para craftearte A tu Vanguardian ¿Vale? Al fin Ya hemos acabado De explicar Cómo conseguir Todos los materiales Para el Vanguardian Casi todas las maneras Que existen Pero 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 Aún tengo Dos consejos que darte Dos consejos que te van a ayudar mucho Primero Cómo conseguir a tu Vanguardian Más rápido Y segundo Qué hacer Cuando ya tengas tu Vanguardian Cómo mejorarlo Hasta el máximo Pues no te preocupes Aquí te recomiendo Dos videos ¿Vale? Uno de Tiago Crack Y uno de Prisquete El de Tiago te va a explicar Todos los materiales Que necesitas conseguir Un total De todos los materiales ¿Vale? Para que lo hagas más rápido ¿Vale? Te lo va a explicar súper rápido Y Prisquete ¿Vale? Te explica qué hacer Con tu personaje Cuando ya lo tengas Para llevarlo al máximo Así que con estos Dos videos Estarás Estarás Muy muy preparado Para conseguir A tu Vanguardian Rápido Y Para poder Maxear A tu Vanguardian Así que espero Que les haya gustado Mucho este tutorial Chicos Se ha alargado Más de lo que yo esperaba No esperaba Que durara Casi una hora Pero bueno Pues así tuvo que ser Para que no quedaran dudas Así que pues Espero que les haya gustado Suscríbanse a este canal Y nos vemos En el siguiente video Así que Bye bye Bye